¿Es la actitud de la mujer? No, me gusta la mirada de sus ojos es muy importante y la actitud que tenga. El día de hoy en la Casa de los Famosos, Alexka le pregunta a Lupillo Rivera qué es lo que le gusta en una mujer y su cuerpo, su actitud y menciona que, bueno, para comenzar es la mirada de sus ojos y la actitud que tenga y bueno, Lupillo le dice a Alexka que él es muy tímido cuando se trata de romper el hielo, con lo cual Alexka menciona no, pero es que se ve que tú sí sabes romper el hielo e iniciar una conversación, pero él menciona que es muy tímido y menciona a Alexka, entonces te da pena y Lupillo dice es que yo no sé cómo llegarle a una mujer en un inicio, no es lo mismo estar tú y ver a alguien más y decir a esa la voy a llegar, allá simplemente tener una conversación con esa persona porque ahí sí ya sabe cómo romper el hielo, pero en un inicio no sabe cómo hacerlo por eso se muestra muy tímido y bueno, Lupillo aprovecha y cierra la puerta porque como que se va a desplayar más en sus sentimientos con Alexka. Uno que uno pueda decir wow, esta mujer me gusta para quedarme con ella, o sea para y bueno, Lupillo menciona que él en sus relaciones pues sí, es totalmente leal a esas personas como decir wow, esta persona me gusta como para quedarme con ella pero bueno, aquí también hay un tantito de contradicción ya que si Lupillo menciona que es muy infiel pero menciona que es infiel en el tiempo donde está con una y está con otra pero ella cuando está con una persona que es simplemente esa persona se enfoca solo a esa persona y Alexka le dice bueno, quizás eres tímido y eso pero quizás cuando una persona realmente es con la que te gusta de verdad con esa sí es más fácil para romper el hielo y Lupillo menciona que sí esa muchacha, esa peruana Barbara este, ella sí me gustaba y menciona que le ha tocado la suerte donde sí, una persona como la muchacha peruana que menciona esa sí le gustaba y pues le llegó le pregunta a Alexka ¿cuánto tiempo duraste? y menciona que dos años y cortaron las cámaras por lo cual, bueno Alexka está viendo como Lupillo Rivera realmente sí sabe tener una conversación con una mujer pero él dice que él es muy tímido pero es tímido en el punto de que no sabe cómo llegarle pero cuando una persona realmente le gusta lo intenta bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de mi parte sería todo nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!